Música Ratio, 0 quintos Hermosillo, son, Alfonso Durazo está afuera de la oficina del PAN en Sonora esperando inconformes para llevárselos, ironizó la presidenta estatal del Blanquiazul, Alejandra López Noriega, al desmentir presuntas desbandadas de su partido hacia Morena. En la presentación y toma de protesta de los candidatos a diputados federales y al Senado, rechazó que el PAN esté haciendo lo mismo con el PRI al impulsar por la senaduría a Antonio Astiazarán, y a la candidata a diputada local por Guaymas, la expriista Lorena Garibay. Célida Teresa López Cárdenas, expanista, oí la voz de Morena en el Congreso del Estado, es la única diputada que abandonó el partido para convertirse en la candidata a la alcaldía de Hermosillo. Desmintió dos anuncios de fugas masivas de más de mil panistas hacia Morena, Francisco Vázquez de Guatabampo se fue con 22 personas, y dijeron que eran más de 600, refirió la dirigente del PAN en Sonora al comentar que después del refrendo en padrón de su partido, el cual se realizó en el pasado mes de octubre, de los 2.600 militantes, de esa fecha ahora, sólo se han retirado 70. Alfonso Durazo Montaño que es mi amigo y lo conozco está afuera de la oficina del PAN esperando a quien no se ve beneficiado para llevárselo, entonces, lo que les quiero decir con esto es si no lo tienen los candidatos, pues tampoco van a tener personas que les ayuden a la promoción del voto, y al cuidado de las casillas. La presidenta del PAN en Sonora, Alejandra López Noriega, indicó que junto a Antonio Astiazarán Gutiérrez, Leonardo Guillén Medina, Angélica Miranda Molina, José Serrato Castelli y Raúl Silva Vela contribuirán al triunfo que obtendrá Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente a la Presidencia de México. Tomó protesta como candidatos propuestos por el PAN a la Coalición por México al Frente, a Antonio Astiazarán Gutiérrez, a la Fórmula al Senado, Leonardo Guillén, a diputado federal por el Distrito Icon. Cabecera en San Luis Río Colorado, Angélica Miranda Molina, por el Distrito 2 de Nogales, José Serrato Castell, Distrito 3 en Hermosillo y Raúl Silva Vela, por el Distrito 7 de Navojoa. El Universal, MBAR 28 de Marzo de 18, EJ.